En la semana que regresaron a los entrenamientos los clubes de las ligas europeas permanece la incertidumbre sobre qué pasará con el delantero del Arsenal, a quien su técnico todavía dice contar con él, donde terminara jugando esta temporada la mayor arma ofensiva del equipo londinense. Gracias por ver el video.